Te voy a enseñar cómo te vas a llevar un bote de estos, ya sea de Gain o de Downey por $3.41 solamente, usando tu teléfono de la tienda de Target. Acompáñame. Toda esta semana de octubre 6 al 12, Target tiene su Circle Week, que son mega descuentos y súper ofertones en todos sus departamentos de Target. Pero nos vamos a enfocar en lo que es esto que viene siendo gasto $50, desde casa como detergente, papel, toalla, etc. Y recibe una tarjeta regalada de $15 y ¿qué crees? Puedes usar cupones. Entonces, aparte, más adelante te voy a enseñarte otro reembolso que va a ser esta compra súper buenísima. Bueno, aquí yo agarré una combinación de 3 Gains a $9.99 y 2 Downey a $9.99 y aparte agarré 2 Downey de estos a $10.49. Mi total por toda esta compra por 7 productos es de $70.93. Ahora sí me pasé un poquito de lo que se requiere para la tarjeta regalada de Target, pero más adelante les voy a decir por qué. Pero aparte aquí tenemos un cupón de $2. Ojo aquí, no todos los tienen ya que es un cupón personalizado de parte de Target. No es manufacturero, es de la tienda de Target. Por ende, este se va a aplicar a todos los productos, así que me van a quitar $14. Dejando mi total en $56.93, aquí yo ya recibo la tarjeta regalo de $15, haciendo mi total $41.93 después de la tarjeta. Pero la cosa se pone buena porque hay un reembolso por parte del programa de P&G que dice gasta $50 y recibe una tarjeta regalo de $15. Ahora, esta es una tarjeta prepagada Visa que la vas a recibir en tu casa. Bueno, ya después de todos estos reembolsos, la tarjeta regalo de Target y la de P&G, mi total baja a tan solo $26.93, haciendo todo esto en $3.84 por cada producto. Ahora, yo les dije al principio del video que ibas a pagar $3.41 y si lo puedes hacer, simplemente te vas a llevar 7 productos por $9.99. Yo me fui por 2 de $10.49, por eso mi monto fue un poquito más. Pero simplemente llévate los que tú quieras, total de que equivale al monto que tienes que gastar por parte del P&G. Ahora, en el primer comentario te voy a dejar el enlace para el reembolso de P&G por si lo quieres hacer. Ahora, yo te recomiendo que te registres a esto porque por cada recibo que tú subas con productos de P&G como Tide, Downy, etc., te van a dar puntos. Te dan 50 puntos por cada producto que puedes canjear para tarjetas de regalo como Dunkin' Donuts, Starbucks, Target, entre otras. Además, puedes tomar cuestionarios que te dan más puntos y también puedes imprimir cupones de la marca P&G. Y aquí tengo mi recibo por si en algo te sirve, comparte este video con otras personas para que se aprovechen. ¿Ves qué tan fácil es sacarle provecho al teléfono? Sígueme para que no te pierdas de ofertones usando solamente el teléfono.